Es oficial, salimos de la sección de la Biblia conocida como Pentateuco y hemos entrado a los libros históricos, de los cuales el primero se llama Josué. La Biblia puede dividirse además de las dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento, se puede dividir en diferentes secciones de acuerdo al contenido. La primera de ellas se conoce como Pentateuco, después los históricos, después los poéticos, después los profetas, mayores, menores, etc. En el caso de los históricos se llama de esta manera porque en su contenido prevalece la historia de Israel. Los históricos narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en la nueva tierra, desarrollo y caída, también el cautiverio babilónico y la restauración a Palestina. Josué es un libro de 24 capítulos y cada uno está lleno de emoción, intriga y pasión. Y si no fuera un libro de la Biblia, definitivamente sería una serie de Netflix. En Deuteronomio, Israel soñaba con la tierra prometida. En Josué, ese sueño se hace realidad. En Deuteronomio, Moisés presenta la visión y en Josué se cumple ese anhelo de un pueblo, del anhelo del pueblo. Hoy nos concentraremos en algunos aspectos, en algunos elementos contenidos en el libro de Josué y la próxima semana hablaremos de las historias que trata este libro. Comenzamos. Vamos a partir de Palestina. Palestina ha sido un pasadizo entre tres continentes. La ubicación de Palestina le hace el lugar perfecto para transmitir el mensaje de salvación. La mayor cantidad posible de personas atravesaban esas rutas al unir tres continentes diferentes. El territorio se extiende solamente por 240 kilómetros desde Dan hasta Berseba. Dan en el norte, Berseba en el sur. A lo ancho, desde Gaza, la famosa Gaza, hasta el Mar Muerto. Mide aproximadamente 90 kilómetros y se va haciendo más angosta hasta una distancia de 45 kilómetros. Su área, de 26 mil kilómetros cuadrados, es la mitad del territorio costarricense. Hablemos del río Jordán. El río Jordán nace en el norte de la tierra de Canaán y desciende hasta desembocar en el Mar Muerto, el cual no tiene salida. El Mar Muerto, por ejemplo, se ubica a 303 metros bajo el nivel del mar y su profundidad es de 400 metros. Tiene una longitud de 76 kilómetros y su mayor anchura no excede a los 16 kilómetros. No tiene salida, como ya lo mencioné, y sus aguas contienen 26% de minerales en contraste con el Océano Atlántico, por ejemplo, que solo tiene 6%. Algunas personas aseguran que debajo de sus aguas se encuentran Sodoma y Gomorra. Otro aspecto que quiero tocar en esta sesión es la religión de los cananeos. Los cananeos, lo voy a escribir aquí, y quiero hablar de su religión. Los cananeos eran politeístas. Adoraban a él, el dios, él. Su esposa, la esposa de este dios es llamada Astarte o Astaroth, y su hijo Baal, el señor de las moscas, el dios de la productividad, el dios de la lluvia, el dios de la abundancia. Sus adoradores, sus súbditos, consideraban que la forma de adorar a estas deidades era tener relaciones sexuales. Obviamente los cultos estaban llenos de lascivia y donde los cananeos contrataban los servicios de sacerdotisas, las prostitutas, las cuales a través de este acto estaban adorando a los dioses para que les brindaran lluvias y prosperidad con sus ganados, con sus huertos, con sus sembradíos. Ahora sí que el crecimiento de la vegetación dependía de las relaciones sexuales de los dioses, así que los adoradores las practicaban a manera de culto, de una manera indiscriminada. También practicaban el sacrificio de niños, practicaban también el laceramiento y diferentes ritos. Y todos esos pecados eran tan abominables que dice literalmente la Biblia que la tierra tuvo que vomitar a sus habitantes. Palabras sexuales de Dios. Ahora hablemos de Josué. Voy a poner doble color para que se vea bonito. El libro se llama Josué. Este libro que estamos analizando el día de hoy se llama Josué porque se cree que él fue quien lo escribió. Además de ser el personaje principal de esta narrativa, Josué nació siendo esclavo y fue testigo de las manos maravillosas de Dios actuando para con el pueblo de Israel en el desierto. Fue general al servicio de Moisés y entró a la tierra prometida como espía. Fue uno de los doce enviados por Moisés. Estuvo trabajando como ayudante de Moisés por bastante tiempo y el nombre Josué significa Jehová salva, lo que más adelante ya conoceríamos como Yeshua o Jesús, Dios con nosotros. Emanuel, Jehová salva. Analicemos algunas cosas que se dicen de Josué en el Pentateuco. Hay un pasaje que me encanta porque es Moisés ya sabiendo que su tiempo ha terminado, que ha llegado la hora y le pide a Dios por alguien que pueda sustituirlo, alguien que pueda reemplazarlo. Y esta narrativa se encuentra en Números, capítulo 27. Dice, Entonces Moisés le dijo al Señor, Tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Y el Señor le respondió, Toma a Josué, hijo de Nun, quien está en espíritu, en el espíritu y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale toda tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Hablemos de otro elemento importante en esta historia del libro de Josué y es la famosa Raab. Lo voy a poner en otro color. Y a Raab siempre se le pone una descripción, un adjetivo describiendo su profesión o sus preferencias o sus costumbres. No sé con qué intención, pero se reconoce como Raab la ramera. Honestamente, nadie quiere ser conocido con esos apelativos, pero Raab su nombre significa espaciosa, es lo que significa su nombre, ancha. Y ella vivió en el muro, vivía en el muro de la ciudad de Jericó, probablemente por la sobrepoblación, tal vez porque era ella pobre de escasos recursos. Raab tuvo un diálogo directo con el rey de la ciudad a causa de los espías que habían sido enviados por Israel. Ella no le dio temor confrontar al rey, confrontar a la ciudad y obedecer el mandato de Dios. Por eso, cuando la ciudad de Jericó fue tomada, la vida de Raab y su familia fue perdonada. Y al final, el libro de Mateo, ya en los evangelios, se nos cuenta que ella es parte de la genealogía del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. Fue Raab quien ayudó a los espías, a los que entraron a la ciudad de Jericó a analizar cómo estaba la situación. Ella les ayudó a escapar a través de un cordón de lana para que bajaran por el muro. Y el libro de Hebreos la ve como una persona grande de fe. Es más, Santiago, en el Nuevo Testamento, la describe como una mujer ejemplar y justificada por obras. Algunas tradiciones judías dicen de Raab que era una de las cuatro mujeres más hermosas del mundo en su tiempo. Y por último, hablemos de Jericó, la ciudad de Jericó, la famosa ciudad con los muros que cayeron, los muros gigantes que eran impenetrables. Una de las ciudades más antiguas que su nombre significa la ciudad de la luna. Ciencias ser una de las ciudades más antiguas en el mundo y se le destruyó varias veces en su historia. Casi siempre fue reconstruida. Pero cuando Josué y el pueblo de Israel llegaron a conquistarla y los muros cayeron después de dar vueltas y vamos a hablar de esa historia la próxima semana. Esta ciudad de Jericó, por ejemplo, la vemos, la veremos en el Nuevo Testamento porque aquí fue donde se llevó a cabo el encuentro de Jesús con Saqueo y la curación del ciego Bartimeo que gritaba Jesús, hijo de David, es misericordia de mí. Esta ciudad tuvo que ser tomada y destruida porque era el paso inicial, era la ciudad clave, una de las ciudades más fuertes en la tierra de Canaán y que fue obviamente tomada por Israel porque era imposible destruir esta ciudad. Entonces Dios de alguna manera les estaba diciendo a los israelitas, mira, lograste conquistar la ciudad más fuerte, esta es una campaña que resultará exitosa. No tengas miedo. El tenor de este libro de Josué es no tengas temor, no tengas miedo, solamente sé obediente, concéntrate en el propósito que tienes y vas a tener la victoria. La próxima semana vamos a estudiar las historias contenidas en este libro de Josué. Hoy nos concentramos en algunos elementos importantes que eran necesarios para establecer la base de nuestro estudio. Gracias por acompañarme en una sesión más de La Biblia para Domis. Nos vemos la próxima semana en otra sesión de estos estudios. No olvides compartir este video y suscribirte a mi canal.